qué tal a todos bienvenidos a fútbol recargado tv hablaremos hoy del caso dairo moreno te invitamos a que te suscribas y actives la campanita y dejes tu me gusta para que subamos mucha información deportiva antes de iniciar con toda la información te voy a recomendar la mejor aplicación deportiva que todo futbolero debe tener one football en la descripción encontrarás el enlace de descarga o escanea el código qr para que tengas partidos gratis en full hd repeticiones de goles marcadores al instante noticias y mucho más dairo moreno y los goles de lujo ante atlético nacional demuestra ser un goleador de raza y diferente en el fútbol colombiano aquí traemos un debate en esta noticia queremos que en la bandeja de comentarios de en su opinión dairo moreno debería regresar a atlético nacional no olvidemos que dairo ha declarado en varias ocasiones su deseo y sueño de volver a nacional y darse una revancha en el equipo los hinchas piden a dairo moreno de nuevo en atlético nacional quiero que las personas que han llegado a este vídeo dejen también su opinión aquí en la bandejita les gustaría el retorno de dairo creo que me parecería un gran refuerzo para lo que es la copa libertadores dairo todavía se ve muy bien y completo físicamente antes de continuar con toda la información les recomiendo la plataforma 1x games en la descripción van a encontrar el enlace para que disfruten con sus juegos favoritos y adicional a esto puedan ganar dinero en la plataforma aquí se las dejo primero preguntarle por después de 10 9 partidos de nacional este semestre ustedes sienten que qué le falta al equipo porque no consiguen cómo está y estabilizarlo sigue dando muestras de mejoría pero de pronto de cae y vuelve entonces qué le falta para que sea este equipo más constante más regular en su rendimiento y por otro lado se están cuestionando también el tema de las nóminas iniciales porque muchas veces tienen que corregir para el para el segundo tiempo entonces están fallando en la escogencia de los jugadores de pronto gracias bueno muy buenas tardes un saludo muy especial para todos a ver la verdad que para nosotros ha sido indudablemente un arranque un arranque difícil por no encontrar la regularidad tal vez como lo están manifestando nacional ha sido un equipo de tiempos o de ratos donde nosotros hemos querido hacer mucho énfasis en la posesión del balón que pienso nos hemos resentido bastante ahí ese es uno de los de los aspectos porque bajo la posesión nosotros podemos encontrar el dominio del juego pero creo que nos hemos resentido hemos querido hacer variantes encontrando jugadores que estén en el en el momento buscando ojalá sociedades que nosotros encontramos también en un en un torneo anterior y de esa manera encontrarle más regularidad al equipo creo que en eso estamos las tareas nuestras tienden un poquito a eso volver a crecer las bandas yo creo que nacional si algo mostró en el torneo pasado fue su fortaleza por los costados creo que ahí nosotros desequilibramos muchos de los juegos especialmente en condición de local y siento que ahí también se está haciendo el énfasis y lógicamente no teniendo a candelo que fue un jugador regular en la campaña pasada con dorland y teniendo y alternando en esta ocasión angulo y abanguero con mantilla tratando de encontrar un poquito de fortaleza en ese sentido creo que son dos ítems para resumir la posesión el crecimiento en las bandas y luego creo que nacional para encontrar esa regularidad también tiene que fortalecerse defensivamente o sea hemos sido un equipo que en determinado momento nos ha costado eh defendernos el partido por ejemplo en santa marta fue un partido que arrancamos perdiendo 2-0 eh el equipo no 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 estuvo digamos seguro y sobre todo en el repliegue no estuvo agresivo y es algo que nosotros queremos en el can en en las sesiones de entrenamiento en las unidades de entrenamiento que el equipo lo gane para que igual nos nos sentamos fuerte nos sintamos seguros